Música Mira que bonito se siente cuando alamos mi señor Mira que bonito se siente cuando alamos mi señor Porque no cantas conmigo, te sentirás tu mejor Porque no cantas conmigo, te sentirás tu mejor Si vienes que yo lloro, si vienes que yo canto, si vienes que yo santo, porque alabas yo Si vienes que yo lloro, si vienes que yo canto, si vienes que yo santo, porque alabas yo Si vienes que yo lloro, si vienes que yo canto, si vienes que yo santo, porque alabas yo No, 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 no. Si nosotros le corremos poquito, usted no apresura.